Bienvenido, bienvenido Don Monchito Se vino con todas las herramientas, a ver A ver, muestre la cámara La moladora No la prenda por favor, que yo le tengo un miedo a la moladora Si lo quieren ver a Don Monchito el albañil en vivo en este momento No la va a prender acá, no No, macho viejo Nunca me pasó nada, pero le tengo un miedo a la moladora Con esta si vamos a cortar la inflación, miren la va a pasar la inflación El camarógrafo se ataja Oh, macho viejo, macho Encima me suena también como, me da miedo la moladora Y el ruido me hace acordar también al dentista Oh, macho viejo, macho Bueno que tenemos también el fratacho ahí El fratacho ¿Cuántos años? ¿Cuántas historias ese fratacho? Este fratacho fue forjado con una madera, le había caído un rayo en la madera Al árbol Le había caído un rayo en la madera, le había caído un rayo en la madera ¿De dónde sale ese fratacho? Un fratacho fantasma Ah, si moncho viejo, hágale simón El fratacho volador, eso es porque tiene poderes especiales Tiene poderes especiales Construido con... Le había caído un rayo en la madera Al árbol y de ese árbol Le había caído un rayo en el árbol Oh, ¿qué tal? ¿Qué dices? ¿Qué dices, mi amigo? ¿Cómo anda, moncho? Don Monchito del Albañil Presenta aquí con nosotros a través del aire A través de las aplicaciones Y por Facebook Don Monchito del Albañil Ustedes verán mi inventario Presentado totalmente por el constructor La fuerza en la construcción Mire, ya lo está mirando un montón de gente Tengo gorra del constructor Tengo remera del constructor Muy bien Tengo amoladora del constructor También del constructor Tengo este... Mire, lo que son estos discos Y no son de Gardel ¿No? Este era el disco que yo le decía El disco asesino Ese es el más peligroso de todos Este con el que corta la madera El loco, este... ¿Cómo es loco? Néstor Klein Ah, eso es de los que usa Néstor Este directamente No hay que usarlo Mire, lo que le voy a decir Mire, que ya lo tengo en pantalla Es con ese No, usted guarda Mira, toca Guarda con ese No, yo me animo ¿Eso traba? No Esto es peligrosísimo Cuando va cortando Voy a tocarlo así Así pasarle así Así pasarle Así, para este lado Así ¿Cómo lo tengo que hacer? Así pasar esto Para tocar Ah, paso yo el dedito El dedo así ¿Viste como traba? Ay, no Eso es un peligro Es un peligro No tiene que... No, no, no Eso No tiene que comprar estas cosas Así, para cortar con la moladorita No tiene que... Yo lo dije este porque cuando yo hago mis charlas Porque estoy dando algunos talleres en la municipalidad de Villa Rosario Sí, ajá Me contrató Quiero agradecerle al municipio de Villa Rosario que me contrató para hacer los talleres de albañilería Y como buena albañil también estoy tocando la parte de seguridad porque esto también... Obviamente, obviamente En la asociación con gente de la UOCRA Estamos tocando algunos temas que tienen que ver con el asunto de la seguridad Los elementos de seguridad Por supuesto Aupiciado también por sicureza Está bien Ya va metiendo Es una camiseta de fútbol este sketch Aupiciado por sicureza los elementos, los EPP Bueno, acá ya le están dejando mensaje en el streaming este Monchito, ¿eh? No, Monchito, viejo Natalia Cristina Olea dice que es genial Monchito Y Guillo Orlando dice mi ídolo Don Panchito Si ves que están ídolos... Don Panchito, sí Acá, gracias Natalia, quería que te mando un abrazo grande Un beso con... Gracias Panchito, ¿eh? Para mí con mostaza y mayonesa Saludos al Chito Esto también, este Pero bueno, que este... Hacía rato Hacía lo que sabe que usted sabe que de repente Que... Usted sabe que... ¿Qué, qué? Don Panchito Vamos a Don Panchito todavía Vamos a Don Panchito, viejo Usted sabe que hacía rato que no andaba por estos pagos Si, hace rato que no pasaba por estos Hacía rato que no andaba por estos Yo estaba mirando cuando fue la última vez que se hizo un sketch de esto Mucho trabajo Mucho trabajo, bien Mucho trabajo, mucho trabajo, sí Mucho trabajo, sí Hacía rato Porque además estoy necesitando que me den una manito con el fato este de la... ¿De? El asunto este de las propagandas radiales Ah, quiere hacer propaganda en la radio Este, sabe que sí Ah, bien Seguro Muy bien, muy bien Seguro, sí Pensaba que ando queriendo hacer este... Este, como es... Ando queriendo hacer este... La publicidad de la publicidad de... Así me reclucaría de ejemplo, un moncho construcciones Ajá, está muy bien Moncho construcciones Pero bueno, todavía no tengo definido del todo lo que sería el jingle de la empresa ¿A usted quiere que sea con jingle? Con cancioncita, digamos Claro, sí, mire, yo provengo de... Yo soy, usted no se olvide nunca que yo soy pescador, albañil y músico en ese... Primero pescador Primero pescador, músico y albañil, lo último Medio oficial, tirando oficial Medio oficial teniendo... Tirando oficial Tirando oficial Pero bueno, como le decía usted, sabe, don Lafarga, que bueno, no lo tengo definido Así que bueno, usted bien, sabe bien que no, como le decía, no solo soy albañil Sino que son músicos Músicos, sí Conjunto albañil, chamamecero, los del balde con copete Sí, señor, sí, señor Y como tal, sí o sí, sí o sí, esto me lo dije a mí mismo Ajá Me lo dije a mí mismo, la propaganda de Moncho tiene que salir con este... Alguna musiquiada de fondo Tiene que salir Oh, Moncho viejo Oh, Moncho viejo Bueno, pero ¿y alguna idea tiene más o menos? Alguna musiquiada de fondo, sí, sí A ver, mire, ya que estamos en el asunto, no como quien dice, ya que estamos en el fato Ajá Este, yo le hago escuchar una de mis ideas Sí Acá traje alguna de mis ideas, así como para que ustedes me escuchen Agarro el micrófono, así como este corte, así que le voy a hacer... Ajá Este es el mango de la amoladora, me dice Sí, 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 está bien Este es el gasta acá, este lado acá se lo pone Sí Yo creo que arrosca eso Sí, 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 a ver Oh, Moncho viejo Enseñando cómo usar una amoladora en vivo acá Se pone la arrosca acá, tiene que casarlo así Claro Ajá Se lo caza Sí, sí, sí Porque no se dice, se agarra y se lo caza Oh, Moncho viejo Y dice Cristina el otro día dijo que Perón cazó la virome, la lapicera Oh, Cristina, la gran puta, la Cristina, la madre que la parió ¿Usted está laburando bien o tiene este problema así con el tema de los materiales de construcción y los precios? Si está fulero, si está fulero, ¿pa' qué vamos a hablar? Y bueno, un poco de publicidad en radio entonces le va a venir bien ¿Para qué vamos a hablar si está fulero? Bueno, le doy entonces una de las ideas que tengo, Moncho, si quieren escuchar Ustedes también pueden dar su opinión en el streaming, en esas cosas del fato ese de internet, del Facebook Esas cosas que si ustedes están escuchando, a ver qué les parece el siguiente jingle A ver, escuchamos el jingle de Don Monchito Mira que si lo hago a capela A ver a capela Un Moncho viejo Una buena construcción Voy a empezar No, no hay problema, no hay problema, tomes el tiempo que necesites Una buena construcción Se merece usted, paisano Que no sea algo flojito Como el asfalto eboniano Bueno, me parece que va a ser un poco... O sería Una buena construcción Se merece usted, paisano Que no sea algo flojito Como el asfalto eboniano Bueno, y ahí el remate con el texto, ¿no es cierto? Claro, sí Las veredas varillas... Las veredas varillas... Verdaderas Las verdaderas, quiero decir Las verdaderas varillas que su vivienda necesita Están garantizadas por Moncho Construcciones Comuníquese al 457603 O visite su Instagram Entonces que quede el rótulo así Una vez que se dice la canción Las verdaderas varillas que su vivienda necesita Están garantizadas por Moncho Construcciones Es un poco agresivo ese simple Comuníquese al 457603 O visite su Instagram Así es que daría la grabación No tiene otro, qué sé yo, para... Porque este me parece que así pegando... Es más, podría ser que nunca le den algún laburo del municipio también Bueno, este... Es lo que sume nomás Bueno, esta es una de las opciones Después tengo una más, este... Tengo alguna más Y por eso se las quería mostrar a ustedes Como para ver si me dan idea Este, digamos, este es un veredito Sí, por favor, por favor Si me pueden dar un veredito Sí, cómo no, cómo no Escúchese esta otra Sí Esta es al revés de la anterior ¿Por qué? Porque empieza con una frase Y remata con el yinque Ah, está bien Sí, sí, está bien O sea, tiene usted ideas de publicidad O sea, algo tiene Está bien, está bien ¿Cómo sería? Es claro, sí ¿Cómo sería? Arrancaría así con la voz de Moncho Así que sería con mi voz Haciendo el locutor Hay un poquito de eco para Moncho Algún efecto para la publicidad ¿Cómo quedaría? Sería más o menos así Mire, que se lo voy a hacer Es decir Construir esta casa Arrocha, amigo Ahora cuando va por un pedacito de queso O un pedacito de mortadela Solo le alcanza para uno de los dos Por eso, a la hora de edificar Piense en Moncho Construcciones Que le permitirá un gran ahorro Y ahora el chingre Y ahora el chingre, sí Ajá Con el moncho usted ahorra Y el trabajo queda perfecto Pues no necesita ingeniero Mucho menos un arquitecto Oh, moncho viejo No puede decir eso Porque sería Con el moncho usted ahorra Y el trabajo queda perfecto Pues no necesita ingeniero Mucho menos un arquitecto Pero no puede poner eso como chingre Porque yo le estoy ahorrando Ya todita Aparte ya no tiene que tener Ni ingeniero, ni arquitecto, ni nada No, no, es necesario Moncho Construcciones Síganos en nuestras redes sociales Durante todo el mes de julio Promoción Cuatro paredes Por el precio de tres O sea que sería cuatro por tres Bueno, no sé No me convence O sea, le decimos Con plomadas Sale un precio sin plomadas La hacemos más barato No, pero no ingeniero No, pero no ingeniero No, no Si moncho viejo no va a barbaridad Y bueno, después tengo esta última Ajá Esta última capaz que no le va a caer Gracias a los profesionales mencionados No, para nada Pero créanme que la experiencia Que me han Me han dado Los dos mil ochocientas Las dos mil ochocientas casas Setecientos Cincuenta galpones Mil setecientas locales comerciales Tres represas Ocho estadios de fútbol ¿Qué no construyó represas en estadios de fútbol? Me avalan a la hora de asegurarles que Miren lo que le voy a decir Que es mucho mejor Mucho mejor una obra donde Los profesionales metan Metan lo menos posible su nariz No, no, no No sé si les conté que ahora me han Me han llamado al gobierno de Córdoba Para pedirme que construya el segundo embudo Allá en el Dice San Roque ¿Un segundo embudo? Yo viejo, lo va a barbaridad Le vamos a hacer el segundo embudo Pero deje de mentir, Moncho Por favor Le está ganando el pescador Antes que el albañil me parece Le dije que le aceptaba Pero con la condición De que la obra La diseño y la ejecuto yo en un cien por ciento Ajá Si no, no agarra la obra Y también le puse la condición Que el próximo festival de Cusquín Los del balde con Copete Sean el número principal Después de Pablo Londra ¿Qué es Pablo Londra? Era el Cusquín Roca ¿Cuál Cusquín quiere decir? Y ese ahora está medio tubito lo mismo Lo barba, digamos Pero bueno Sí Yo diría que esos dos singles anteriores no Porque son un poco chocantes Un poco agresivos No sé si tienen una tercera opción ¿Sabes qué le parece este próximo single de Moncho Construcciones? Moncho Viejo A ver, otro single Si es con Moncho Construcciones El trabajo será bonito Eso sí, piense patrón En alguna delantito En alguna delantito No puede pedir No puede pedir Y esa en el single Que le está mangueando Moncho Construcciones La combinación perfecta Entre precio y calidad Cobramos adelanto Por un 15% menos Que el resto De los albañiles Moncho Construcciones La seguridad de un líder Tomás Que el ingeniero Viana Pero Moncho Construcciones Así que bueno Así que más o menos Por ahí va rumbeando la cosa Como le decía No sé si acá mi amigo Perdón Me lo podría grabar en su casa Si me lo graba en su casa Sí, sí No hay ningún problema Yo Me gusta Me dijeron que tiene lindos equipitos Así de esas cosas De transistores Y esas cosas No, lo que quisiera Pero me puedo definir Tiene un buen equipo Nosotros iríamos Los integrantes del conjunto En esta siesta a grabar Porque la idea Es que se escuchen A la siesta Van a caerle a Cristian Pero es necesario Que vayan todos Los del conjunto Que se vayan Y que se escuchen Varios instrumentos En el single Pero no es necesario Cristian puede hacer Otros instrumentos Agregarle después a la pista Así que bueno Yo le dejo esa inquietud ¿Cuál es la que más le gusta? A mí ¿Usted sabe Moncho Lo que es un acordeón virtual? Un acordeón virtual Bueno, vengase Con esas cosas raras Pero le voy a Mire si le voy a hacer ¿Cómo va a ser un acordeón virtual Mi amigo? Mirá, tengo un emulador Que emula seis acordeones Y yo puedo elegir el acordeón Vengo Bueno, ponemele De Raulito Barbosa Poneme 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 De despedida Poneme Tren de expreso De Raulito Barbosa Qué lindo Música Qué barbaridad Que toca Así que le dejo la inquietud Bueno Bueno A mí No sé El primero, el segundo, el tercero No, no me convence ninguno de los tres Pero, qué sé yo Se puede mejorar Andaba también con ganas de ¿De qué? Mire lo que viajé ¿Qué está por hacer? Debía poner a moladora Al tema de Raul Barbosa No, no me convence ninguno de los tres Música con instrumentos de albañilería ¡Oh! ¡Mancholejo! ¡Mancho con rucciones! Pasó Iván Ancilli Dijo que no da ¡Ay, se viene el moncho! ¡Mancho, moncho, 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 moncho con rucciones! ¡Oh! Que va pisando fieles de fuerte ¡Uno al pata de fielo! ¡Nadie lo para! ¡Ni siquiera lo para la barredora! ¡No lo para ni la barredora! ¡No lo para la barredora! ¡Vámonos, el balde con comete! Manchu, Manchu, Manchu Manchu, Manchu, Manchu Manchu, Manchu, Manchu Isarr barking Eso es lo que estaba tomando IorFi Moncho, viejo, eh